Usted escribió un libro hace unos años que se llamaba Golpe del Régimen y a cuenta de otra fecha negra en la historia de España de donde vienen todos los episodios negros que se han sucedido en el siglo XXI en España, 11 de marzo de 2004 y lo esperanzador es que esta vez parece que hay instituciones de poder que se están oponiendo o hay elementos de la judicatura bueno, ha habido una reacción de colectivos, por decirlo así muy significados, muy influyentes que se han manifestado mucha gente yo creo que no esperaba la reacción de jueces para la democracia de la Unión Policista de Fiscales, etc. Veremos a ver porque efectivamente estamos en una situación muy grave y se está decidiendo dar paso a un nuevo régimen que se funde en el sometimiento de la España de derechas con el propósito explícito, lo están explicitando cada vez más de que no vuelva a gobernar la derecha que es lo que pasó en la Segunda República en fin, el vicio de origen de la izquierda incluso de la más ilustrada la hazaña estaba en eso la hazaña decía la república es para los republicanos que se olviden de y cuando en el 34 ganan las derechas no republicanas sino posibilistas y tal perpetran un golpe de Estado entonces están en la misma con el agravante de que que tienen agolpistas en ejercicio decidiendo el gobierno y además dejando claro que o se independizan o van a establecer una relación de sometimiento y de enfeudamiento de España a sus, no sus comunidades a sus intereses o a su manera de ver sus comunidades es verdaderamente estamos en, yo creo que es el momento más difícil que ha vivido España España posterior al 78